Jóvenes capitalinos recibieron su diploma de aprobación del curso de habilitación del sistema de formación continua en línea a través del aula mentor, el cual es promovido por el Ministerio de Educación, logrando de esta manera capacitarse en el manejo de las herramientas tecnológicas como Word, Excel, Internet, entre otras. Para mí es un gran avance en el estudio porque a mi edad saqué el bachillerato más tardado por mis dos bebés y quise seguir estudiando ya con el gobierno que nos implementó y nos está ayudando con estos estudios, entonces estoy sacando este certificado para ver si en un futuro puedo entrar a una empresa a trabajar en un cargo mejor que los que he tenido. Me enseñaron cuáles eran los tipos de cursos que había y comencé a estudiarlo y a la fecha todavía llevo el cuarto y ya voy a finalizar los otros dos para seguir aprendiendo más. Me ha servido bastante en la escuela porque he entregado mi trabajo con mayor presentación y sobre todo en las investigaciones. Una persona que estudia estos cursos, si no sabe nada de computación, viene acá a aprender los primeros pasos del uso de la computadora. En el curso de introducción a la informática, posteriormente va pasando a través de un itinerario de otros cursos en los que se va perfeccionando. Los cursos son impartidos de forma gratuita en las aulas mentor que han sido instaladas en las inmediaciones del Ministerio de Educación. De igual manera, el mecanismo de formación se desarrolla en Chinandega, Ginotega y Matagalpa.